¿Qué pasaría si fueras una joven de 19 años viviendo una vida idílica, muy tranquila en tu pueblo, con tus familiares y de un momento a otro la burbuja en la que vives se rompe y tienes que cambiar todo lo que habías conocido hasta ese momento por una vida completamente diferente? Eso es lo que le pasa a Margaret Hale, la protagonista del norte y sur, libro del cual les voy a hablar el día de hoy y que está escrito por Elizabeth Gaskill, publicado también en 1855. Así que, ¡adelante vídeo! He preparado un vídeo con lo bueno, lo malo y lo feo de este libro. Vamos a partir, por supuesto, por la parte positiva El punto positivo que tiene este libro es el romance y el realismo. Sabemos que la historia va a girar en torno a Margaret Hale, nuestra protagonista, y el señor Thornton que es este hombre que vive en el norte de Inglaterra y que es dueño de una fábrica textil y la autora nos va a presentar los conflictos sociales que se van a dar en torno a esta relación, a ellos como personajes Este libro tiene una exploración de los conflictos sociales y económicos súper relevante inclusive yo diría que puede ser una buena introducción a conocer la revolución industrial Genera un contraste muy relevante entre lo que estaba pasando en el norte industrial y el sur agrícola de Inglaterra que también se ve reflejado en nuestros personajes principales y también en todo el contexto que se estaba dando en esta obra Esto obviamente nos va a ayudar a nosotros a tener una visión mucho más real de lo que estaba pasando también en ese momento en la época porque no genera y no perpetúa esa visión idílica de la época victoriana sino que te dice lo que realmente estaba pasando O sea, pensemos, en el norte se estaba viviendo hasta el inicio de la revolución industrial estaban las grandes industrias textiles y por otro lado teníamos este sur agrícola con sus pueblos más idílicos con sus pueblos tranquilos, viviendo también las distracciones como pasa en los pueblos agrícolas como tal Entonces los estilos de vida también eran diferentes por eso este libro es tan importante en el tema social y económico porque aborda esas grandes diferencias que existían entre el norte y el sur de Inglaterra Lo malo ¿Qué podría ser lo malo de norte y sur? Porque este es un libro que a mí me encantó, un libro que yo disfruté muchísimo, lo leí a principios de este año y ha sido una de mis mejores lecturas de este año 2023 Entonces encontrar algo malo fue un poco difícil pero creo que puede ser un poco el estilo narrativo que tiene la autora Para algunos lectores puede parecer un estilo narrativo lento y que eso obviamente genere algún problema o inconveniente, quiero decir, a la hora de leer porque la autora se dedica mucho a describir el entorno y los detalles de la vida cotidiana más que hechos en concreto, más que diálogos la autora lo que hace es darnos detalles de lo que pasaba mucha descripción, por ejemplo, de esta nueva vida en el norte A mí eso me gustó muchísimo pero sé que también hay otros lectores a los que les puede parecer un poco lento y tedioso Y por último, como lo dice el bueno, el malo y el feo Lo feo De este libro puede ser un poco la representación estereotipada que hay en norte y sur de algunos personajes secundarios Por ejemplo, los trabajadores de la fábrica son a menudo reflejados como personajes violentos son impulsivos, con bastante ira y creo que eso puede generar una imagen bastante poco clara de lo que realmente estaba pasando o bastante poco cercana de cómo eran realmente estos personajes de cómo eran estas personas, quiero decir que también puede un poco perpetuar este prejuicio En resumen, chiquillos Disfruté muchísimo este libro De verdad, ha sido uno de los mejores libros que he leído durante este 2023 Elizabeth Gaskill tiene una habilidad hermosa con las palabras Otra cosa que me gustó mucho es la prosa de la autora La elección de los poemas También tan apropiados que hizo para añadirlos a cada inicio del capítulo Habla muy bien estos epígrafes de lo que va a tratar el capítulo Creo que eso fue un gran acierto de la autora Me gustó muchísimo Hasta aquí ha sido este video sobre lo bueno, lo malo y lo feo de norte y sur Cuéntenme si les gusta este estilo de reseña o de comentarios de libros para seguir haciéndolos Los leo en los comentarios Espero que me cuenten si han leído este libro u otro de Elizabeth Gaskill que me puedan recomendar Y nos vemos en la próxima semana con otro video Espero que estén súper súper bien Les deseo unas hermosas lecturas Adiós, bye Adiós, bye